Se me cae la baba con estos niños, con todos los que hacen cosas, bueno pues con una normalidad absoluta, como es el caso del karting, pero que en cualquier caso también, pues hablamos de una especialidad en la que hay un, bueno pues una cierta preparación, que esto no es jugar al fútbol, no es jugar, no es jugar a tenis, a tenis de mesa, estamos hablando con un elemento mecánico, rápido y sobre todo muy exigente físicamente y sobre todo con muchas habilidades. Por desarrollar, que es el caso que nos ocupa hoy aquí. La verdad es que insisto, me encanta ver aquí a este ambiente y ver esos jóvenes y todo lo contrario lo que tenemos en la pista, si antes esa categoría era la más cómoda, la más joven, la menos potente, bueno pues la que sirve para aprender, que para eso se llama academia, pues ahora tenemos aquí la categoría contraria, que es la categoría de las que, de los que ya están hartos de dar vueltas y es precisamente, la categoría de la, bueno se le llama máster, ellos han querido que se le llame máster, porque decían que eso de veterano no, eso de veterano no, y parece ser que lo estaban llevando a rajatabla. Son máster y veteranos a la vez, he estado ahí en la preparrilla con algunos, he preguntado por el famoso médico que hablábamos en alguna manga anterior, que lo han liado varios amigos y la verdad es que me decía que el salir salía, pero que acababa las carreras, le costaba, ya no sé si era porque físicamente, por algún problema técnico, pero que le costaba y que no acababa las carreras, así que veremos exactamente que es lo que ocurre durante esta carrera, en la que parece que mantiene la tónica pues el mismo piloto que ha ganado las dos anteriores, que es Paco Lastra, el piloto de Granada, que en este caso está en primera posición, además ya ha sacado una pequeña diferencia de un segundo coma cuatro a otro de los protagonistas de la carrera anterior, a Antonio Jesús Pérez con el número veinte que está un poquito detrás y que parece que está apretando las tornas para intentar recuperar esa diferencia de un segundo y medio, pero bueno, en el karting un segundo y medio ya es bastante diferencia y te suele dejar tranquilo, lo que sí vemos una gran diferencia con respecto al tercero, donde hay ya prácticamente tres segundos y medio cuando, bueno, pues se han disputado solamente tres vueltas, ya hay un gran salto entre el segundo y el tercero, que en este caso es Rafael Delgado, el piloto que hoy está aquí, que no estuvo en la primera carrera en el circuito de Cartaya por un asunto familiar que le impidió empezar el campeonato y que, pues está aquí, Rafa Delgado, recordemos, es un piloto habitual en las carreras de subidas en cuesta, carreras de montaña en el campeonato de Andalucía, por supuesto, pero también algunas sueltas del campeonato de España, es un hombre muy rápido, como tantos que hay en esa zona fantástica de Macael, la zona de Olula del Río, con una enorme afición, Gádor también, evidentemente, hablamos de la provincia de Almería con una enorme afición a las carreras, sobre todo de rallies, subidas en cuesta, rally cronos, y menos a circuitos, como es esto, que es una especialidad de circuitos, donde están aquí, bueno, pues Rafa Delgado está progresando adecuadamente, porque es su primer contacto, y, bueno, en este momento está en tercera posición, aunque eso sí, está, bueno, a una cierta diferencia del segundo clasificado, que es Antonio Jesús Pérez Castro. Por detrás, Francisco Gómez, con el número 87, perdón, con el 4.87, que es un piloto de Gádor, precisamente, de 31 años, un poquito más detrás, en una estupenda quinta posición, José Juan Almodóvar, que ha sido un poco el instigador, el que ha aliado a todos los que están aquí hoy, José Juan Almodóvar, pues tiene el número 92, es un piloto de Gádor también, está al frente de la escudería Valle del Andarax y tiene 43 años. Un poquito por detrás de José Juan está Daniel Donaire, con el número 486, que es un piloto, como decimos, que hoy se estrena con el número 44, está en la pista, me decía que no sabía si al final de carrera seguiría en la pista o no, pero en cualquier caso, ahí se desarrolla su trabajo como médico en Almería. Y un poquito más atrás tendríamos a Miguel Ángel Palomar, el piloto con el número 468, con el número, es de Ujijar, de Granada, donde justamente hace nada, estábamos allí hace unos días, con una prueba del Campeonato de Andalucía de Rallys, y que es el piloto más, bueno, bastante más mayor que la media, 55 años, y ahí está echándole valor, ahí lo vemos, echándole mucho valor, ¿no? Porque, insisto, 55 años, este calor casi de verano y un kart de la categoría con un Rota 125, es una, diríamos, una combinación bastante explosiva, y más de alguno va a estar muchos días de esta semana que le va a doler zonas del cuerpo que no sabía ni que tenía. Bueno, pues ahí está, la tónica desde el principio de la carrera, el número 472, son 72, cuatro son los pilotos que hacen habitualmente el Campeonato de Andalucía, pues es Paco Lastra con ese Rotax X30, un tiempo de 1'066, marcado la vuelta rápida, y ahí vuelve a distanciarse un poquito de Antonio Jesús Pérez Castro, que es el piloto que va detrás con otro Rotax Max, haciendo vueltas rápidas muy parecidas, pero claro, esa décima, cada décima que va ganando, pues le va distanciando un poquito más. La tercera posición la ha perdido Rafa Delgado, a favor de Francisco Gómez, de Paco Gómez, con el número 87, Paco Gómez Almanza, piloto de Gador, de 31 años, que está en este momento en la tercera posición, y está en este circuito, un circuito bastante rápido, podríamos decir, menos una parte, la parte final, la parte más alta del circuito, donde las zonas son muy reviradas, esta zona de bajada es la más rápida con diferencia, aquí hay pues una S, una doble curva de entrada meta, y un final de recta, que dependiendo de la categoría, esto que vamos a ver ahora, esa final de recta es un final de recta de hacerse a fondo, pero se podría hacer a fondo en el final de recta, y de hecho hay varias categorías que lo hacen. Paco Gómez, ahí lo vemos, con el número 31, lo hemos visto antes, y este que está aquí es el hombre que más cámara está cogiendo, precisamente porque es el que va más rápido en las tres carreras, con diferencia, es un piloto, insisto, que competía antes en karting, Paco Lastra, un tío encantador, Paquillo para los amigos, y que, pues claramente, pues está siendo el líder del fin de semana, como también lo fue prácticamente desde el principio en la primera carrera, eso sí, pasada por agua, vaya temporal de lluvia nos cayó en el circuito de Cartaya. Ahí vemos a Miguel Ángel Herbás, que también estábamos con él en Mujíjar la semana pasada, precisamente en esa carrera del Campeonato Andalucía de Rallis, que está aquí con 41 tacos, también ahí, pues haciendo la marchada, de competir en esta categoría, que me encanta, del Campeonato Andalucía de Karting, ninguno de estos pilotos va a ser profesional de las carreras, ninguno lo pretende, lo que pretenden es pasarlo bien entre amigos, bueno, pues disfrutar, aunque algunos disfrutan poco, porque llevan la lengua afuera directamente, pero en general, la verdad es que la actitud a la hora de estar en una competición de este tipo, pues es, me parece, de lo más encomiable, cuando hemos visto que ahí Miguel Ángel Herbás dejaba paso al piloto que le ha doblado, acaba de darle, que es, por supuesto, Paco Lastra en esa primera posición. Bueno, pues quedan, vamos a consultar las vueltas que nos quedan, recordad, en Race Hero, RACE Hero, con H, R, A, C, E, H, E, R, O, es Race Hero, podéis ver los tiempos en directo, si buscáis evidentemente Campeonato Andalucía de Karting de Campillos, ahí veis los tiempos para saber exactamente en qué posición va cada uno, que es lo que estoy haciendo yo exactamente este momento, incluso a través de la aplicación del móvil o directamente en un ordenador. Dos vueltas, es decir, dos minutos y doce segundos lo que quedan para que acabe esta carrera y acabe con una nueva victoria casi con total seguridad de Paco Lastra si no hay ningún problema mecánico en estos dos minutos que quedan hasta el final de carrera. Un poquito detrás, a dos minutos, perdón, a dos segundos está Antonio Jesús Pérez Castro y ya bastante distanciado, a 18 segundos del segundo es el puesto de Francisco Gómez. Aco Gómez que, pues fijaros el salto que hay en medio, un salto que queda grande para los pilotos que vienen detrás. La cuarta posición asegurada también para Rafa Delgado. Quinto lugar, además separado bastante de Rafa Delgado, José Juan Almodóvar, el piloto de Gádor de Almería, Daniel Donaires, que, bueno, que ya aguanta como un jabato en carrera y está en la sexta posición, Ana Karina, la única mujer en esta categoría, lo cual nos encanta porque es una categoría, bueno, pues hablamos de que Ana Karina esta rusa de 39 años, bueno, pues físicamente se le ve fibrosa, se le ve, bueno, pues delgada y eso es lo principal porque la exigencia física en esta categoría es realmente importante a vida cuenta de la edad en la que los pilotos participan. Insisto, el karting es una especialidad del mundo del motor, quizá, quizá la que es más física porque es un terrible esfuerzo que se hace con articulaciones, brazos, cuello, las piernas quizá lo que menos se usa, pero todo lo que es el tronco hacia arriba es brutal el uso cuando vemos a Paco Lastra que la bandera la vuelve a ver, ahí está por tercera vez en esta categoría y ha sido el indiscutible protagonista de la carrera de la categoría máster que es la que acaba de terminar en este momento. Francisco Javier Lastra, primera posición, un poquito por detrás ha pasado Antonio Jesús Pérez Castro y ahora en un momento se actualiza porque ha pasado a 20 segundos Paco Gómez que sería el tercer clasificado en el podio. Rafael Delgado, ahí está pasando por línea de meta en cuarta posición y Daniel Donaire, fantástico el puesto que ha conseguido, el piloto que se estrenaba hoy médico de profesión, médico de Rafael Delgado que ha acabado cuarto que ha acudido a su consulta porque, bueno, pues tuvo un accidente en una carrera y fíjense ustedes que se trae al médico a competir a una carrera de carne así que, pues, bendita carambola que nos hace poder relatar precisamente algo que nos encanta. Bueno, pues les dejo aquí, es la primera carrera de las últimas carreras y recordemos tres carreras de cada categoría, ya está en la tercera de máster nos quedan cuatro carreras, senior que viene ahora en un momento después junior, después mini y después academia pero siempre aquí en el circuito de Campillo soy aquí retransmitiendo la segunda prueba del Campeonato de Andalucía de Karting. ¡Suscríbete al canal! 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 comprimido a tope esto se llama bueno meterse un chute de karting directamente en venas no manolo sí la verdad es que es una sesión porque empezamos con esa vez a las nueve menos cuartos de la mañana con la cual de ser con el guay más de los máster y estaremos hasta las cinco de la tarde que tendremos la última carrera y si cuando hay karting tenemos una jornada intensa 15 carreras que retransmitimos íntegramente bueno pues categoría senior lo dejamos pasar ahora vaya nivelazo en una carrera de campeones de andalucía la verdad que estamos muy contentos de cómo cómo se está desarrollando todo de que el karting en andalucía al final ya hemos recuperado los mejores números de las dos últimas décadas del karting ya que si recordamos de dónde venimos el karting en los años 2015-16 en andalucía prácticamente desapareció a partir del 17 empezamos haciendo yo siempre digo una inversión importante por el karting en andalucía en tiempo porque se ha dedicado muchísimo tiempo muchísimas visitas muchísimas muchísimas reuniones y también un dinero para conseguir ir involucrando a la equipo y buscando la gente en el campeonato también creando un equipo de comisarios de oficiales y un equipo de desechados prácticamente al karting en el que poco a poco hemos ido creciendo y esto no ha llevado a tener hoy en 2022 eso es la mejor inscripción de las dos últimas décadas décadas del karting en andalucía además nos ponemos un poco en él en el puesto de que para un piloto que viene de fuera muchos jóvenes las pistas que hay en andalucía pues bueno pues como que les flipa por decirlo en su idioma no creo que te decía que con la gran inversión y el gran trabajo que se está haciendo la federación andaluza del turismo en el que un equipo de trabajo está haciendo que está llevando el seguimiento de todas las carreras y las grandes pistas que tenemos en andalucía cartalla que ha sido una de las mejores pistas de españa donde sabe ha sido la pista donde más campeones de españa consecutivos se han hecho en la historia del karting en españa tenemos villafranca que también es una gran pista y que vamos a decir de campillo campillo que está considerado una de las mejores pistas de europa y por supuesto para mí las mejores de españa dejamos que pase dejamos que pase ahí están todos ahí hay muchas cosas que no se ven en una carrera de karting es la cantidad enorme de personas que están detrás hemos visto aquí lo del tema de la carrera de la academia lo hemos comentado porque la academia es una categoría en la que se está aquí para que se aprendan cosas y hay que hacerlo de la manera como hacían los maestros yo te lo enseño aunque sea bueno pues parando una carrera y diciéndote cómo tienes que hacerlo es la única forma de que estos chavales después puedan estar en categorías como esta como señor totalmente eso se lo permitimos siempre a los padres en la academia aunque es competitiva porque al final todo el mundo quiere competir todo lo que se mete en cualquier deporte se mete a competir y el ánimo competitivo existe no pero no hay que dejar de recordar que una academia una academia como bien dice su nombre se viene para aprender y nuestra obligación la obligación de los comisarios es enseñar aquí no vienen a aprender a conducir porque eso es de las pistas en las pistas de alquiler o en las pistas de su ciudad o de su pueblo donde dan puertas para aprender a conducir pero aquí si les venimos a enseñarles la parte en la parte deportiva no la parte de lo que es hacer gestionar o aprender lo que es una bandera que tienen que hacer cuando se les saca una bandera amarilla que tienen que hacer con que se les saca una bandera roja entonces esa es la misión que tienen los comisarios que enseñar a esos niños que están en una academia que independientemente de que sea competitiva y que al final tenga su trofeo pero tienen que aprender y no nos pueden doler prender de si hay que sacar una bandera roja hay que parar la carrera hay que bajar a los niños como bien ha hecho antes de javier martínez directo de competición viendo que no se estaba formando haciendo la salida de la manera correcta para bajar a los niños y hacer un briefing en pista no lo estoy haciendo bien ya sabéis como ayer os expliqué en el briefing como tenéis que hacerlo y tenéis que hacerlo ahora vamos a volver a repetirlo y vamos a repetir cuántas veces en una academia eso si estuviéramos hablando de una categoría sería una sanción pero en la academia no vamos a enseñar que aprendan a hacerlo qué contento estaría para comer dinero no viendo viendo un poco lo que lo que él sembró el germen no en su momento hombre vamos a ver esto el germen de todo digamos que lo empezó como tú bien sabes para comer con la creación en su día de la escuela máster que tuvimos en andalucía que eso generó a lo que desgraciadamente tras su muerte pues fuera la escuela de karting para comer y que ahora es la academia de karting para comerero porque sabe yo cogí su testigo y su legado y su compromiso de seguir todo lo que habíamos iniciado porque como bien sabes yo formé parte de su equipo desde el primer día que ha llegado a la federación y cuando él partó desgraciadamente y yo me tuve que hacer cargo de la situación pues como natural tenía que seguir con su proyecto y su legado que también era mi proyecto porque yo había formado parte de ese proyecto que se había llevado a cabo y que es una continuidad de la que teníamos y que dejen la base de esto que se plasmó tanto para tener con el resultado es que tenemos una categoría senior por ejemplo en este momento en la cual hay una cantidad enorme de pilotos fuera de nuestra comunidad que utilizan un poco una carrera de campeón de andalucía que se aceriva en un circuito top mundial para al final entrenar un poco próximas carreras de campeón de españa yo eso del otro día la presentación lo decía esto creo que no es producto de la casualidad porque carreras previas al campeonato de españa tenemos todos los años tenemos todos los años pero hasta ahora no habíamos tenido una inscripción de tamandú esto yo creo y así lo entiendo que es porque los equipos corráneos de andalucía que vienen a hacer su carrera de campeonato de españa dentro de dos semanas vale pues han visto que tenemos un grupo de comisarios que son serios que se están haciendo unas carreras serias y bien estructuradas y que bueno que ven una posibilidad muy buena de competir directamente en el circuito donde dentro de dos semanas van a ver el campeonato de españa que su prioridad entonces eso creo que hoy tengamos aquí pero unos 60 minutos de fuera de andalucía que compitiendo y estrenando para los de su carrera dentro de la semana bueno pues esta que tenemos aquí es la carrera la tercera de la de la categoría de senior que es la tercera y última de la categoría senior en primera posición está otro protagonista de las carreras anteriores en este caso el número 58 que estaría el trip de alicante con 16 años y un poquito más atrás está eduardo domínguez que no estaba en el grupo de cabeza con ese número 19 el piloto de tenerife pero que en cualquier caso está luchando ahora junto a eric jene que trae otro de los que estaban también luchando las carreras anteriores y adrián ustedes tienes que ese sí bueno desde el principio de la primera carrera está luchando en una categoría que tiene una medida de edad entre los 14 y los 18 años que es la antesala a la categoría en la que muchos pilotos a veces dan el salto a categorías ya digamos de circuito grande el problema manolo es que el salto es muy grande aunque me parece que estamos viendo que susanas que las tenemos aquí están aquí esperándonos así que vamos a ir un momentito con ellos y seguimos nosotros en un momento bueno pues de gadorense a gadorense acabamos de escuchar las palabras de nuestro presidente manuel alonso y estamos ahora con otro también vecino de este municipio de almería paco gómez tercero en esta carrera de los máster contento si estamos contentos ha salido una carrera buena el coche va mejorando la primera carrera tuvimos muchos problemas de relajes la segunda se me ha salió la cadena y bueno esta carrera ha salido bien mucho nivel en este nuevo recién creado campeonato de máster no bastante bastante nivel los primeros eso es ni mirarlo como decía josé juan almodóvar que bueno también en esto del carding la edad se nota y que bueno cada una de las carreras es un esfuerzo físico tremendo no si el esfuerzo físico se nota bastante y nosotros pues no estamos hechos al físico que se necesita para esto los niños en este caso nos da una lección los niños en cualquier caso vas a continuar haciendo todo el campeonato imagino no si de momento esa es la idea si no cambia la cosa por algo de la idea esa terminar el campeonato mucha suerte bueno y estamos con la única participante femenina en esta categoría de máster también una vecina residente en la provincia de almería ana karina aunque de ascendencia rusa buenas tardes buenas tardes bueno coméntanos la experiencia es tu debut este año en el campeonato ha llegado muy poquito la competición tan solo dos años como ha sido la experiencia ana muy buena y gracias a equipo de raja amende patrocinadores toquen patrocinadores de cantonadores gabriel y bueno decíamos el calor el esfuerzo físico también a estas edades no lleva pasando factura no yo estoy preparándose en el gimnasio una parte tengo mi propio cada pista del coco el coco y estoy más preparado para eso tengo más avante o sea que el esfuerzo hay que hacerlo durante todos los meses del año como un buen departista camere bien soy guillete y su cuidado contento con tu experiencia aquí en la categoría sí muchísima suerte para la próxima prueba también aquí muy cerquita en el circuito de villafranca así que esperamos ver tu evolución aquí en el campeonato y que sea para bien muchas gracias muchas gracias bueno las palabras de los participantes de la categoría máster qué maravilla qué maravilla y qué suerte tenemos de tener pues prácticamente representantes en todas las categorías yo siempre digo que lo de la categoría máster para mí es de quitarse el sombrero porque claro personas con como ana casi 40 años tíos aquí con 52 53 años meterse ahí en una competición de este tipo físicamente es una trituradora ese fue el motivo de crear la categoría máster porque había un grupo de personas que querían competir pero bueno es que nosotros pelear en la línea con los niños de 16 impensable impensable entonces por ese motivo se creó la categoría máster ellos tienen que lo pasan bien hacen la vida y bueno pues ahí hay una vuelta para el final nos da la sensación de que están están ahí pues con algún 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 participante con el número 60 que está siendo avisado en este caso a william dick un piloto alemán pero estamos en la última vuelta daniel bris está en primera posición además ha marcado la vuelta rápida en carrera está un poquito adelantado lleva a esos segundo y media lo vemos aproximadamente unos 30 metros de distancia al piloto que va detrás y parece ser que daniel bris va a entrar en línea de meta sin ningún problema en primera posición estamos en la última vuelta esa es la última frenada la parte de abajo la más rápida frenada de derecha entra abierto porque no hay nadie detrás que se vaya a meter queda la curva de izquierda y la penult la última curva está de derecha centrada en meta cuando vemos ahí con el 58 a daniel bris venciendo con autoridad en la tercera carrera eric jené ha pasado detrás hemos tenido ahí pues dos personas dos pilotos muy muy pegaditos en línea de meta eduardo domígues ha sido tercero el hoy gonzález y los pilotos que han entrado muy muy pegados han sido gira iba ello y alberto hurtado pilotos bueno pues de la provincia de málaga que precisamente bueno pues se han luchado por por prácticamente pues por nada por unas centésimas además un un equipo andaluz no que va a representar también a la comunidad andaluza en esa digamos es en esa categoría del cartel nacional y que bueno pues tiene el apoyo de una federación como la andaluza si hace tres años como saben dos mil diecinueve fuimos pioneros en españa de crear una selección regional de automovilismo entonces no existía y a partir de dos mil diecinueve lo pusimos en marcha en andalucía y a propuesta nuestra también la federación española creó el campeonato de españa de selecciones autonómicas creo que sin todos los deportes existe porque en automovilismo no lo vieron con buenos ojos y así estamos este año tenemos tres representantes andaluces dentro de la selección andaluza de de karting que nos defenderá defenderá los colores de andalucía y los intereses de andalucía y de la federación andaluza dentro de dos semanas aquí como será verónico garcía en mini alberto hurtado en serio y arón garcía y arón garcía que bueno como hoy hemos visto se está se está saliendo un niño que la verdad que tiene una proyección espectacular que está dando la talla a nivel nacional está en primera línea y bueno ya que me viene a la cabeza del karting de lo que del trabajo que se está haciendo de la federación andaluza desde hace unos años por el karting y queda pie a lo que pasó ayer de que un niño ha salido el karting con 17 años como el isidro calleja que gane sea el más joven en ganar una carrera del europeo de tcr no entonces yo creo que pienso que vamos en buena línea estamos haciendo buen trabajo no pearon arón también lleva una carrera espectacular este año está destapando en el que ya está ganando carrera de campeonato españa y que está está siempre bueno finalmente te quería comentar campillos que siempre se la ha conocido por un sitio eminentemente agrícola pasó como pasó en su día con gerén no al final campillos se conoce también por sus circuitos a nivel internacional no solamente a nivel andaluz como hasta ahora si ya a nivel internacional campillo yo sólo el otro día se lo decía al alcalde y al concejal en la presentación en el ayuntamiento de campillo y eso dicho también a la diputación la diputación de málaga yo creo que tanto a gerardo como a martín reúbe había que hacer un monumento en campillo porque llegar a montar en campillo y poner campillo en el mapa mundial como se ha puesto por un motivo del circuito porque el campillo será conocido por muchas cosas importantes pero por supuesto que yo creo que lo que más repercusión le ha dado nacional e internacional y mundial ha sido el circuito de karting que bueno que no sabe pues lo que fue el nuevo más fue el año pasado tener una carrera del campeonato del mundo de karting campillo con 180 equipos de todo el mundo que puede que no sea la última eficacia ustedes lo que es por supuesto ya una vez que se ha entrado por supuesto porque se ha dado la imagen y se ha demostrado de quien campillo en españa y andalucía se pueden hacer las cosas al mismo nivel que cualquier otro país del mundo bueno pues es las palabras de mi querido amigo manuel alón su presidente de la federación andaluza de automovilismo que hemos tenido aquí en esta con este este impasse de la carrera seniors gracias manolo por estar aquí gracias por apoyar automóviles de la luz y suerte en lo que nos queda de temporada muchas gracias a ti por el gran trabajo bueno pues seguimos aquí en un ratito damos paso a las entrevistas y a la publicidad también de la comarca que nos acoge y seguimos aquí en el mundo del motor desde la retransmisión del campeonato andalucía de kartings desde campillos y Gracias por ver el video. 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 Es la categoría junior, ahí lo ven ustedes, sobre impresionado, tercera carrera de la jornada de la categoría junior, la última también de esta categoría junior. Es una categoría en la que hay 23 pilotos y donde vemos un gran nivel. Ahí está la salida. Hemos visto ese orden que hay que mantener hasta que haya una bandera y se puede ya cada uno mover, pero ese orden que les ha costado tanto a los chicos de la categoría academia. Pues aquí evidentemente estos chicos que ya tienen entre 11 y 14 años, evidentemente pues es bastante distinto y son mucho más obedientes y también muchísimo más rápidos. Pues evidentemente ya con 11 o 13 años se va, bueno, a una mecha de rápido que no se pueden imaginar ustedes, claro. Todo esto está muy bonito porque las cámaras nos muestran una imagen que dista mucho de la real, es decir, ver aquí en la pista cómo llegan a final de recta, cómo frenan y sobre todo lo más importante en el carro, lo que más impresiona es la velocidad de paso dentro de la curva. En medio de una curva, pues claro, van más rápido, infinitamente más rápido que muchos coches más grandes. Por ejemplo, por supuesto aquí irían mucho más rápido con Fórmula 1, más rápido con turismo de circuito que un GT, que un coche de rally. Es decir, en una pista de karting no hay nada más rápido que precisamente un coche de karting. Así que, bueno, pues evidentemente sería una buena forma de que ustedes lo vieran en directo. Bueno, pues vamos a irnos antes de empezar con la carrera de esta carrera de junior, recuerden, la tercera oficial, con protagonistas de la carrera anterior que casi nos da tiempo, que los bajamos literalmente del coche para acogerlos con el micrófono. Bueno, pues completamente estenuados tras ese importante esfuerzo físico ya en la tercera carrera del día aquí en el circuito de Campillo. Saludamos a dos de los participantes andaluces porque, como decimos, hay muchos en esta prueba del Campeonato de Andalucía, aunque también pilotos foráneos de fuera de nuestras fronteras territoriales. Vamos con los andaluces, en este caso con José Peláez, piloto malagueño y Ricardo López, piloto sevillano. Bueno, buenas tardes, me decíais, ¿para qué me bajamos a entrevistar? Pero, hombre, bueno, hay que dejar bien alta la escuadra andaluza. Claro que sí. Coméntanos un poquito cómo has visto durante todo el día de hoy tu categoría. Bueno, ha sido un fin de semana duro debido ya al nivel que ha venido de fuera de Andalucía y a la goma que había en la pista. Ha sido duro volver después de tanto tiempo, pero ha sido un fin de semana muy productivo y espero que se repitan más. Tú durante muchos años has corrido en el Campeonato Andalucía. Pocas veces has podido ver un nivel, una inscripción tan alta en una prueba del Campeonato. Sí, ha sido, sobre todo este fin de semana, había una participación enorme en todas las categorías y es algo que no se ve habitualmente en el Campeonato Andalucía. ¿Hemos mejorado para bien entonces? Siempre me ha parado bien. Muchísimas gracias. Ricardo López, el sevillano, coméntanos cómo ha sido la experiencia de hoy. Pues no solamente hoy, sino que todo el fin de semana, un fin de semana para recordar, aparte de que sobre todo me llevo la experiencia de estar con gente que lleva corriendo tantísimos años y un nivel increíble. Y la cantidad de cosas que uno puede llegar a aprender en un fin de semana como este, no te lo dan muchos otros fines de semana. Bueno, nosotros de cara al Campeonato, metiéndonos en el Campeonato, veníamos de la prueba de Cartaya con muy buenos resultados, haciendo podio en la mayoría de carreras. Y en esto al final, con un tema del pesaje y esas cosas, no hemos podido rendir como queríamos. Ha sido un fin de semana sin duda que a pesar de que no hayan salido las cosas en cuanto a resultados, me voy contento porque creo que he podido dar un salto de claridad como piloto. Y sobre todo el equipo y todos los mecánicos han estado trabajando lo mejor posible. Que al final la recompensa será a largo plazo, pero me llevo que hemos aprendido muchísimo. A seguir aprendiendo, quedan dos pruebas del Campeonato de Andalucía. Es un aprendizaje, una formación constante, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, al final cada carrera es un nuevo reto y también se pueden sacar muchísimas cosas. Y de cara a la carrera de Córdoba tenemos que ir fuerte. Así que estamos preparados. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, vamos contigo, Carlos. Bueno, pues protagonistas y además muy bien los dos explicando perfectamente todo eso que le digo muchas veces a la gente, que es también obligación de los pilotos, que es saber expresarse con claridad, con tranquilidad, con las palabras correctas. Y eso lo han hecho muy bien. Bueno, pues seguimos ahí. Estamos en este momento con Arón García, el piloto malagueño que está becado por la Federación Andaluza y está en la selección de pilotos andaluces. Está en la primera posición, Denis Purabal es segundo, el piloto de Madrid, Hugo Martí, es tercero, en este caso con el número 42. Recordemos, es un piloto valenciano que tiene 13 años. Un poquito más detrás con el número 223 está Marcos de Dios, que es de Jaén, tiene 14 años y ahí están todos, bueno, pues en esta última jornada. Y lo que decían los pilotos de la categoría senior que acabamos de entrevistar es que en una jornada como esta, con pilotos del Campeonato de España, en una carrera de Campeonato de Andalucía, se aprende, bueno, que lo que decían era que incluso no haciendo unas buenas posiciones, rodar detrás o en grupo de gente que son muy rápidos, evidentemente hace que el aprendizaje y la pena haya merecido simplemente estar aquí este fin de semana en el circuito de Campillos, independientemente de que uno haya tenido suerte con el pesaje, con el lastre, con la mecánica, en cualquier caso, siempre, como decían, hay que sacar lo positivo de una situación de esta. Y han sido 110 pilotos los que durante el fin de semana han estado aquí y durante el fin de semana han dado lo mejor. En un día que, fíjense, ha sido perfecto para el karting, hace calor, evidentemente, estamos en junio, estamos cerca de entrar en el verano, pero, bueno, es un calor que se puede llevar, digamos que se puede llevar. Así que vemos ahí ya en la primera posición al número 217, bueno, lo vemos desde la salida, porque además se está distanciando poquito a poco y es el malagueño Aarón García, como decimos, un piloto que está llamado a hacer cosas muy importantes y que está ahí en esa primera posición. Segundo es Denis Curavalle, como decimos, piloto de Toledo de 13 años, un poquito más atrás. Hugo Martí, que está en la tercera posición, con el número 42, es un piloto de Valencia que tiene 13 años y está corriendo a través de Parolin, que es una marca italiana de karts y, bueno, pues lleva un motor IMX30, evidentemente, de la categoría junior. Recordemos, los juniors llevan el mismo motor de la categoría senior que acaba de terminar hace cinco minutos y es un motor que la única diferencia que tiene es que hay un restrictor, es decir, un dispositivo que se le pone para que pueda entrar menos aire, menos combustible, sobre todo aire y combustible dentro de la zona donde existe la explosión, donde se genera la energía y, evidentemente, pues el motor es menos potente porque son pilotos más jóvenes, pero básicamente es el mismo motor, mismo motor de 125 centímetros cúbicos con la diferencia de la potencia. 30 caballos en la categoría senior, 23 en la categoría junior. También hay una pequeña diferencia en la categoría junior, ya lo dijimos, esta que está corriendo en este momento, el peso mínimo piloto coche es de 145 kilos y en la categoría senior el peso mínimo es de 158 kilos. Ya son los senior un poquito más mayorcitos, más grandes, tienen más kilos y, evidentemente, pues hay que subir el peso mínimo porque si no todos los coches tendrían que ir lastrados prácticamente porque no se cumpliría ese peso mínimo que es obligatorio, no solamente en el karting, sino en la mayoría de las competiciones del automovilismo a nivel mundial. Es decir, no es una cosa solamente porque el peso, la cantidad de peso que hay que mover tiene mucho que ver con las prestaciones en el tiempo por vuelta de cada coche o las prestaciones del tiempo por kilómetro en un rally. Entonces, todo eso hace que el peso mínimo sea importantísimo y es lo que de manera más habitual controlan los comisarios. También es lo más cómodo, lo más fácil, pero salvo que haya una reclamación, en otras áreas el peso mínimo prácticamente se conserva y se mira siempre dentro de las competiciones automovilísticas. Bueno, pues estamos ahí en la carrera, en la última de la jornada de la categoría junior, tercera carrera oficial. Vemos ahí, sin ningún problema, en casi ninguna de las carreras, Aarón García con el número 217 que se distancia un poquito más todavía de sus inmediatos seguidores, Denis Curavalle y Hugo Martí que parece que no hay todavía pues ninguna diferencia en cuanto a posiciones. Un poquito más atrás está Natalia Granada, recordemos Natalia es una piloto de Barcelona, tiene 14 años y más atrás está Hugo Mañas que era otro de los protagonistas de las carreras anteriores y en este caso Cristian Caballero está en sexta posición con el número 5, un piloto que es de Lérida, tiene 13 años y que lleva un chasis, ya nos explicaba Daniel Carretero, un invitado que hemos tenido hace un rato, chasis Lando Norris, que es el piloto de Fórmula 1 que tiene su propia marca de chasis que utilizan chavales jóvenes como hacía él precisamente hace, pues eso, pues 5 o 6 años cuando todavía corría en karting antes de estar en el equipo McLaren de Fórmula 1 donde está en este momento. Bueno, pues como decimos, vemos ya ahí que el cartel de dos minutos está, perdón, dos vueltas está ahí ya preparado para enseñarse y veremos dentro de poco si los pilotos pueden mantener esas posiciones que están en este momento bastante claras porque hay cierta distancia entre los puestos, aunque bueno, pues siempre puede haber un despiste, puede haber una cabería mecánica, una bajada de potencia, un neumático que no vaya tan bien aunque eso es muy difícil en el mundo del karting. En cualquier caso, si está claro, es que en el karting no existen los espejos retrovisores, ya lo hemos dicho en varias categorías, no existen los espejos retrovisores y la verdad es que, bueno, pues la única forma de ver lo que hay detrás es básicamente mover la cabeza porque, por ejemplo, en la Fórmula 1 existen retrovisores, la Fórmula 2, la Fórmula 3, la Fórmula 4, todas tienen espejos retrovisores, los turismos, los gran turismos, los coches de rally, los coches de circuito, los coches de montaña, pero en el karting es la única categoría donde no hay espejos retrovisores y la única forma es mirar por el rabillo del ojo, como se ha hecho siempre en el mundo del karting, que es girar la cabeza un poquito e intuir que tenemos a algún piloto que está por ahí detrás. Bueno, pues esta es la última vuelta, pasan por delante de la recta de meta, van a hacer la parte más rápida del circuito, esta bajada que vemos aquí después de esta curva de derecha, es una bajada que se hace absolutamente a fondo, aunque hay una pequeña curva, pero que prácticamente se hace como una recta. Aarón García va directo al triunfo, de nuevo en la tercera manga de la categoría junior del Campeonato de Andalucía de karting, y por detrás, sin cambios, Denis Curavalle y Hugo Martí, que finalmente entran en esas posiciones, y que, bueno, pues han hecho de nuevo los pronósticos y han conseguido, pues acabar en esas posiciones. Bueno, pues esta es la penúltima carrera de la jornada, nos quedan los más pequeñitos, los mini, que es la categoría con más inscritos, con diferencia, pues unos 35 los que tenemos en el circuito, y después nos quedará la última carrera, esperemos que esta por fin haga una salida en condiciones los chicos de la academia. Estos sí que son chicos, no, son pequeñines, niños, entre 6 y 9 años, que van a estar, pues haciéndonos reír, como nos hacen precisamente estos chavalitos, que son absolutamente espectaculares. Les dejo unos segundos con nuestro entorno, con campillos, y volvemos aquí con más carreras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues estamos en directo y seguimos aquí en este circuito de campillos, la pista que acoge hoy el Campeonato de Andalucía, otra vez, entre otras cosas, después de hace 17 años, Campeonato de Andalucía, Campeonato de España un montón, carreras internacionales, las Winterseries de Rotax, Campeonato del Mundo ya como traca final hace unos meses, y un campeonato de Andalucía, Fernando Parra, presidente de la Comisión Andaluza de Karting, una carrera del Campeonato de Andalucía que nadie se esperaba, ¿no? Entonces, por eso te digo que, bueno, la gente lo está trabajando mucho, creo que está saliendo satisfactoriamente de todas las pruebas, hasta ahora, gracias a Dios, no tenemos una pena de incidentes en carreras, dignos de mención, y por demás, pues, traciendo satisfactorios. Vamos con un pelín de retrasos, que es muy poco para... Bueno, demasiado para 15 carreras. Demasiado poco. Bueno, entre otras cosas, gracias a los enanos de la Academia, que les ha costado lo de la salida. Bueno, sé que, evidentemente, como yo le decía ayer en el briefing a los padres, son niños, y la Academia en sí es para aprender. Para aprender, totalmente. No queremos que todavía sean pilotos, profesionales, que pueden ya correr. Si ellos quieren correr, que se apunten a Mini. Pero, mientras tanto, aquí vienen a aprender y a disfrutar, que es lo importante de este deporte base, como es el karting. Bueno, ¿cuál sería el...? Ya que estamos casi en el tramo final del fin de semana, ¿pasaría la valoración de todo lo que ha ocurrido aquí, en este día? Que, por cierto, es un día de elecciones, hay que recordar. Bueno, un poco, si me quieres decir lo que te he dicho, el resumen de la jornada del fin de semana. Evidentemente, para nosotros es satisfactorio y mucho trabajo. Hemos consolidado, una de las cosas bien importantes, el equipo de karting que tenemos actualmente bajo, en la Federación Andaluza, en la Comisión, que tengo que, bueno, lanzar una... romper una lanza a favor de ellos, porque son gente muy implicada, muy profesional. De hecho, los que hoy están de comisario en pista son todos providentes del circuito de Jerez. Una trayectoria enorme. Y lo que hemos dicho, como te comentaba en la anterior entrevista, estamos profesionalizando el karting andaluz, que creo que va a ser un escaparate y creo que va a ser... Nosotros en la Federación estamos apostando para que sea el referente a nivel nacional como campeonato regional. De hecho, hay muchos pilotos hoy aquí, por ejemplo, también se han apuntado ya para hacer campeonatos portugueses y demás, porque han visto que un campeonato serio, honesto, y bueno, en el color reglamento le llamamos a la tabla, y sobre todo por las retransmisiones de streaming que estamos haciendo, las retransmisiones de todo grabado, la cantidad de cámaras que están, y sobre todo hoy tenemos dos equipos de comisarios, con dos presidentes deportivos, pues bueno, para analizar y darle agilidad. Sí, porque hay mucho que analizar, claro, con tantos pilotos, evidentemente. Eso es lo que la gente no ve de cara a las carreras, es decir, el trabajo tan duro y tan improbable de las personas que han venido, porque vienen, porque son profesionales, les gustan las carreras, y el fin de semana que se quiten de estar con su familia, y de estar simplemente por y para el deporte andaluz, creo que eso es digno de mencionar, porque son de verdad mujeres y hombres, que de verdad lo dan todo, porque además están totalmente entregados al campeonato de karting. Bueno, pues como tenemos aquí tantas cosas, incluso esta compresión se ve también en la retransmisión, nos vamos a ir con Susana Padilla, que tiene protagonistas, y volvemos contigo, Fernando. Ok, perfecto. Un ejercito que tengo a mi derecha, seguro que lo suenan, es miembro de la selección andaluza de karting, y hoy pues sale por la puerta grande de este circuito de karting de Campillos, tres victorias de tres, Aarón, contento no a lo siguiente, pero ¿esto cómo se hace, chaval? Pues la verdad que se hace con mucho esfuerzo, y pues trabajando muy duro, y pues al final mi equipo y yo lo hemos conseguido, conseguí las tres victorias, y vamos a seguir. Bueno, decíamos, una competición casi prácticamente a nivel de campeonato de España, mucha competitividad, muchos roces, ha habido además muchos piques, pero bueno, tú lo tenías clarísimo, has ido a tirar desde el principio, y bueno, aquí es el resultado, ¿no? Sí, bueno, las primeras vueltas había que tirar, ya luego hemos bajado el ritmo cuando ya teníamos una distancia, y pues hemos mantenido ese ritmo, y bueno, por lo demás ha estado muy bien, y quiero darle las gracias a mi equipo. Bueno, ahora toca descansar, un pequeño paréntesis en el verano, luego retomamos en el otoño con el circuito de Villafranca, el campeonato se te pone muy a favor, ahí en la cabeza de la tabla, pero bueno, también tenéis una cita antes, creo que es campeonato de España aquí también en Campillo, ¿no? Sí, primero va el campeonato de España, y ya luego va Córdoba. Vamos a intentar conseguir todos los podios esta temporada, ¿no? Sí. Venga, pues esa es la actitud, muchas gracias campeón. Y saludamos a otro también de los participantes, vente por aquí, Santiago Malmer, también de esta categoría junior, piloto andaluz, con residencia en Marbella, me decías. Sí. Efectivamente. Bueno, Santiago, ¿cómo se te ha dado el campeonato de hoy? Bueno, la primera carrera no ha ido tan bien, pero las dos segundas me han ido bastante bien. Bueno, ¿contento por ahora con lo que has disfrutado y has vivido en este campeonato? Sí, estoy contento. ¿Y el nivel qué? Muchísimo más fuerte, ¿no? Sí, es mucho más fuerte. Todos los del campeonato de España han venido hoy porque creo que en unas semanas es el de campillos. Claro, en dos semanas. Bueno, imagino que las próximas pruebas a seguir estando en todo lo alto, a darlo todo, ¿no? Como siempre y aprendiendo, ¿no? Porque en esto del deporte base, del karting, en el automovilismo, pues lógicamente hay que ir paso a paso, ¿no? Y aprendiendo en cada una de las carreras, ¿no? Sí, hay que aprender mucho. Y yo sigo un poco nuevo a karting. Venga, pues muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias. Bueno, pues ahí hemos visto a los Malmer, uno de los dos. Son súper serios, educados, y la verdad es que, bueno, pues nos alegra ver a estos chavales así. Y además, Fernando, hay una cosa que también tenemos nosotros aquí, en Andalucía, y que podemos presumir de ello, es que al haber, es una zona donde viven tantos extranjeros, pues claro, se nutre el campeonato de Andalucía de muchos jóvenes, como por ejemplo, el caso de los Malmer, que es ascendencia sueca-española, o rusos, lituanos, gente que vive aquí, habitualmente con sus padres en la zona de la costa, y que se incorporan al mundo del karting con total normalidad. Sí, sí, además, históricamente te puedo decir que desde el año 2005, 2006, 2007, es el Sur Antónico. Todas las personas que siempre han vivido, han residido en la costa del sol, siempre han estado por el campeonato de Andalucía, porque ha sido un campeonato serio. Y vuelvo a insistir, este año, ¿por qué otra vez? Porque están viendo que donde se pueden desarrollar como piloto y puede salir un trampolín, porque la federación está trabajando mucho con las becas, con la promoción de los niños, con la difusión del deporte, que eso evidentemente es lo que realmente le va a dar visibilidad a ellos, y al deporte, que es lo que siempre decimos nosotros. Nosotros queremos que el deporte del automovilismo tenga visibilidad, porque siempre estamos que si fútbol, técnico y tal, pero el deporte del automovilismo hay que dar una difusión porque mueve muchas personas, mueve mucho turismo. Y además depende de un componente económico que no tiene en otros deportes esa dependencia, ¿no? Exactamente, es un deporte que es barato. Evidentemente, la federación, como tú bien sabes, tiene los programas que están haciendo, becando y ayudando para promover la escuela de pilotos y que todo el mundo venga al campeonato andaluz. Y cuando tú realmente vienes al campeonato, ves los circuitos que tenemos incorporados en el campeonato, las personas que estamos trabajando involucradas y el equipo en sí, que hace todo esto. Y sobre todo la novedad de la visibilidad, tanto en streaming, los reportajes que haces tú, Susana y demás. Evidentemente tenemos todas las papeletas y todas las dotes para hacer un campeonato serio en condiciones y que podamos atraer. De hecho, te digo, este fin de semana se han apuntado muchos que no estaban inscritos en el campeonato andaluz para poder seguirlo. Yo te podría decir que de lo que es el fin de semana, hay evidentemente categorías donde se van a nutrir los grandes pilotos que pueden ser protagonistas en el futuro. Como son los senior, los junior y los mini. Pero yo me tendría que ir a los dos extremos y es la categoría academia, los más pequeños de 6 a 9 años, y la categoría máster, tiaco ya, algunos jubilados, que se atreven a venirse aquí a meterse pues un tute físico de primer nivel. Además, de hecho, ahora he estado con ellos que acaban de terminar la última carrera y bueno, pregúntales cómo han terminado. Sí, yo sé cómo están. Han terminado, claro. Dice, Fernando, estoy para que me den un masaje, me tengo que ir a la sauna. Pero bueno, el deporte del de automovilismo sabes que nos lleva en la sangre y cuando uno lo lleva dentro, evidentemente tendrás 70, 80 años y la prueba la has tenido esta mañana con José Cómo. Una persona que ha estado vinculada toda su vida a automovilismo, ahora está a su nieto. 50 años, ¿eh? Porque empezó su primera carrera en el 63. Por eso te estoy comentando. Es decir, el deporte del automovilismo tiene algo que te engancha y de hecho la prueba evidente me tiene a mí. Es decir, que yo he tenido a mis hijos corriendo en karting, que yo soy piloto, que soy organizador y que aquí estoy como máximo responsable del karting en Andalucía. Evidentemente, el karting, la gasolina, el automovilismo es un deporte que el que realmente lo lleva y lo entiende no sabe muchas veces explicar el por qué. Esa llamada, como yo digo. Sí, sí, no hay explicación. No le busque explicación por qué no la tiene. Por eso hablamos con los másteres y estaban, digo, estaban reventadísimos, pero bueno, agradecido encima. Encantadísimo. Encantado. Fernando, estoy para la semana que viene otra, digo, lo dudo. Pues Fernando Parra, querido amigo, compañero, presidente de la Comisión Andaluza del karting, quien vela un poco por los designios de este campeonato, que está empezando a ser la envidia de muchas federaciones regionales de España. Muchísimas gracias por estar con nosotros y suerte con lo que queda de día, que ya prácticamente está vendido. Como ya queréis, coronarlo un poquito, cerrarlo bien y que todo termine. Y gracias a ti y a todos los espectadores que nos están viendo, que nos continúen siguiendo tanto por redes sociales como en streaming. Queremos crear todas las novedades y le daremos mucho dinamismo al de Montenegro. Pues lo dicho, muchas gracias. Fernando Parra está, ya prácticamente estamos a dos vueltas para el final y Alex Martínez, uno de los protagonistas de las carreras anteriores. De hecho, ahí vemos dos vueltas para el final. Cuando pasen por línea de meta, Alex Martínez está, bueno, pues prácticamente siendo presionado por Manuel Míquez, como pasó en la carrera anterior. Están ahí también luchando los dos. Han pasado por línea de meta separado solamente por 185 milésimas, que eso es prácticamente nada. Tercera posición para Jordi Fortuny, que es el piloto que ya ha pasado a un segundo. Del segundo clasificado, un poquito más atrás, Javier Broasca, en la cuarta posición, también a menos de una décima de segundo. Jeremy Reuvers, el piloto local, que recordemos es un piloto muy jovencito, que ha llegado a la categoría hace muy poco tiempo y además está acostumbrado más al Campeonato de Andalucía, donde hay menos pilotos, aunque esto sea el Campeonato de Andalucía, pero tiene inscripción de Campeonato de España. Ha venido gente de todo el país y Jeremy lo está haciendo muy bien. Está ahí en quinta posición, ha ganado tres puestos con respecto a la parrilla de salida y en este momento, pues bueno, pues está a un segundo y medio de la cabeza de carrera. Es decir, lo está haciendo muy bien Jeremy, el piloto de aquí, de Campillos, recordemos, diez años y Jeremy Reuvers, aunque tenga ese primer apellido holandés, claramente holandés, porque lo es el apellido, pero él es de nacimiento en España y de apellido segundo, Durán, del cual su madre estará muy contenta, que yo lo comenté aquí hoy. Y eso hago precisamente porque evidentemente todos, tanto padres como madres, tienen una importancia enorme en que el hijo que tienen haciendo alguna actividad deportiva, llámese la que sea, en este caso, el mundo del karting, evidentemente los dos tienen culpa y los dos se tienen que involucrar en el crecimiento personal de estos chavales jóvenes, en este caso niños, en esta categoría, como es la categoría mini, que llevan motores de 60 centímetros cúbicos, 10 caballos de potencia para un peso total, piloto, piloto y kart de 110 kilos, es decir, que estamos hablando, puede parecer que 10 caballos de potencia es poquito, pero piloto y coche, 110 kilos y 100 y 100 caballos, perdón, y 10 caballos de potencia es mucha potencia. Bueno, pues el número 2, Alex Martínez, ahí en primera posición, sin problema, con el número 63 detrás, apretando, ahí a tope, con Manuel Míguez, ahí están, parece que han entrado por línea de meta, la vuelta rápida, incluso, ha sido la de Alex Martínez, en este último paso por línea de meta, ha conseguido la vuelta rápida de carrera, 1-10-2-0-9 y el podio lo ha completado Manuel Míguez y Javier Broasca en la tercera posición, ese es el resultado, han pasado los tres, pero vamos, apretadísimos, hay una diferencia del primero al segundo de 52 milésimas y del segundo al tercero de 277 milésimas, así que, carrera súper apretada, como todas las de las mangas de la categoría mini que hemos tenido hasta ahora, así que, bueno, pues entramos ya en la última carrera de la jornada, ahora sí, la última carrera de la academia, nos queda ver si sean capaces de hacer la salida correcta o el director de competición, Javier Martínez, los tendrá que pasar otra vez, bajarlos, hacerle un briefing y pegarles otra pequeña bronca para que sepan que tienen que hacer las cosas como los mayores, aunque siempre con la disculpa de que son niños. Estamos aquí en el Campeonato Andalucía de Karting desde el circuito de Campillos. ¡Suscríbete al canal! El Campeonato Andalucía de Karting 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 Bueno, pues esa es la vista que tenemos ahí al fondo. Incluso veamos que ahí hay un humo, un humo. Estamos en esta zona del entorno de Campillos. Ahí no hay muchos árboles. No es una zona de pinar, no es una zona de alta montaña, pero vemos humo. No sabemos si es, bueno, pues o un incendio de materia orgánica de árboles o es un incendio de alguna industria, alguna nave que haya tenido algún problema, pero está claro que la columna de humo es grande, es importante, pero bueno, insistimos que esta zona es muy poco habitual para tener un incendio en verano y además incendio que prenda porque básicamente hay muchos olivos, hay muchos árboles que no son los habituales a la hora de tener un incendio, pero evidentemente con estos calores todo, todo, todo puede ocurrir. Así que, bueno, esos chavales que vemos ahí que son niños entre 6 y 9 años serán los protagonistas de la última carrera de la jornada, que es la carrera de la academia, la última, y antes de verlos nos vamos a ir por casi los últimos protagonistas o los penúltimos en este caso para hablar con Susana que nos entreviste a los protagonistas de la categoría mini que acaba de terminar. Bueno, pues estamos con tres nuevas jóvenes promesas del karting andaluz en categoría mini, tres de los participantes en esta, la tercera carrera del día ya para finalizar aquí en el circuito de Campillos. Hablamos con ellos y recogemos lógicamente sus impresiones. Iván Oscalvo, piloto de Chauchina en la provincia de Granada, ¿que sí? Sí. Cuéntanos cómo ha sido el día de hoy. Pues ha sido un poquillo un malo porque la primera carrera tuve un problema con el motor y tuve que salir el último y como y en esta he salido el último y me he puesto el jeque del 21. Es que había hoy muchos rivales en esta categoría, ¿no? Muchísimos inscritos, ¿no? Sí, había muchos y han faltado unos pocos pero en esta carrera han faltado muchas personas y no hubiera estado más interesantes. Qué más interesante. Bueno, todavía quedan dos carreras del campeonato así que a por todas, ¿no? Sí, a por todas. Eso es. Elvis Krasaus, capiloto de la provincia de Almería, ¿verdad? Que nuevamente compite en este campeonato de Andalucía. También lo compaginas con tu participación en el campeonato de España, ¿verdad? Sí. Coméntanos, ¿cuál ha sido la experiencia de hoy? Ha sido buena solo que en la primera carrera salía el sexto pero me adelantaron en la salida y tuve que remontar unas cuantas posiciones hasta el décimo. En la segunda salí décimo y quedé décimo tercero porque casi me hacen un sándwich y tuve que sal... Tuve que saltar. Vais al límite muy pegados, ¿no? Sí. Bueno, pero contento con esta participación. Y en la tercera carrera pues mejor me escapé del grupo de atrás que tenía y iba pillando a los de adelante pero hubo un problema y no se pudo solucionar. Bueno, lo importante es participar y además esto te sirve de test de entrenamiento para dentro de dos semanas aquí también en Campillos que tienes la prueba del Campeonato de España, ¿verdad? Sí. Pues muchísimas gracias y nuestro último entrevistado me muevo yo por aquí por delante de la cámara incluso Nikita Nikichov piloto andaluja fincado en Marbella coméntanos cómo ha ido el día de hoy. Hoy había como no la mejor día que tenía porque el warm-up ha sido muy bien pero en la quali tenía un mal grupo y porque de ese tenía que empezar detrás después de ese en la primera carrera tenía problemas de motor y porque de ese no podía remontar muchas en la segunda como fui bastante bien pero no podía porque como te estaba peleando y no podía coger los delantes y en la tercera ahora como lo mismo que estaba patinando muchísimo en ese circuito porque del sol y como ese elvick Krausaska se escapó se escapó ¿verdad? Sí porque el Daniel Miró no estaba empujándome en definitiva contentos tanto amigos dentro como fuera de la pista ¿no? Sí Venga pues despedid vosotros si queréis la conexión a esa cámara decimos adiós Adiós Estos jóvenes son increíbles la verdad es que nos dan la vida nos dan pues eso pues nos quitan años aunque los años siguen ahí en cualquier caso bueno pues estamos ahí hemos visto hace un momento el nuevo digamos briefing esa reunión claro hablamos de briefing como palabra inglesa pero mire usted es una reunión y es esa reunión en la que de nuevo Javier Martínez estaba diciéndole a los niños a los niños que compiten por primera vez ahí están les está volviendo a decir cómo tienen que hacer la salida porque claro les cuesta imagínense ustedes a un niño de 6 años que se sube en un kart que tiene 7-8 caballos en un circuito en un circuito en una carrera de verdad en una carrera de karts aunque sean pequeños pero todos en una carrera y claro hay mucha información nueva para para esos niños y esa información nueva implica que bueno pues no son capaces de gestionarla fíjense ustedes están ahí en la parrilla de salida y están jugando entre ellos porque son niños imagínense ustedes que les está diciendo Javier Martínez que tienen que pararse cuando vean una bandera roja pues claro si están pensando en jugar que es lo que hacen la mayoría de los niños pues ven una bandera roja como si ven una bandera de Australia que les da igual y eso bueno pues es lo que está tratando Javier Martínez ahí a modo de padre de padre de todos de decir por favor tener cuidado pero fijaros como siguen ahí jugando dos dándose cabezazos no se toques y haciendo pues eso que bueno lo que les esté diciendo casi les da igual que lo están esperando y básicamente déjate de rollos y vamos a subirnos en el coche ya y vamos a ir rápido bueno pues algunos se lo toman más en serio otros más en broma como todo hay niños más atentos y otros que les da igual niños que tienen más capacidades y otros que menos que son más atentos pero en cualquier caso hay que actuar así es decir hay que hacer exactamente lo que preconiza la categoría academia que significa básicamente vamos a enseñar a estos niños que es la primera vez que se suben algunos hoy es la primera vez que se suben en un kart vamos a enseñarles cómo va esto de las carreras porque son muchas cosas son muchos colores son muchas banderas que tiene que aprender un niño de seis años porque tiene que aprender que la roja hay que pararse cuando lleguemos a mitad la amarilla quiere decir que hay un obstáculo en pista y que hay que ir más despacio o tener cuidado dependiendo de si está agitada o está fija la bandera negra es que si tiene un número ese número tiene que abandonar es descalificado de la carrera la bandera azul es que te van a doblar es decir que viene alguien por detrás que es más rápido que tú y tienes que dejarle pasar y la bandera roja y amarilla amarilla con rayas significa que hay algo deslizante en la pista bueno pues todo esto todos estos niños lo tienen que saber pero claro es la primera vez que están en la pista y obviamente les cuesta bastante trabajo y por eso para que sea siempre de la manera más efectiva para que eso se les quede lo mejor es parar la carrera se para la carrera o se repite la salida y si bueno pues tantas veces que se repita la salida no llegan a estar en la formación adecuada de salida pues directamente se para de carrera se les baja del coche y se les da otra charlita hasta que lo acaben entendiendo bueno ahí están la mayoría la mayoría algunos son padres los que están ahí directamente para ahorrar dinero y hacen de mecánicos y algunos que se lo pueden permitir pues su hijo con su mecánico y el padre probablemente esté en línea de meta por detrás de la valla viendo que está pasando con sus hijos recordemos esta categoría de academia tiene niños de 6 a 9 años lo repasamos rápidamente Jorge Miquel Prieto de Chereza Valencia Hugo Jurado Jorge Miquel Prieto que tiene 9 años Hugo Jurado que tiene 6 es de Córdoba de Hinojosa del Duque Iñaki Villalba de 8 años de Argentina pero que vive en Mijas Marco Moral que es de Roquetas de Mar 7 años Armando Díaz 8 años Aymar Tarazona 6 años Adrián Jiménez 6 años Ángel Gómez de Granada 9 Alberto Macías de Estepona 9 Francisco López de Roqueta de Mar 9 Omar Román de Aguaduce 6 Gonzalo Gallego de Málaga 9 y Emilio Estaire López que también tiene 9 años Bueno pues como decíamos es la última carrera de la jornada esta carrera es la carrera de la categoría Academia que tiene mucha tela esta categoría voy a presentarlas a Miguel Ángel Herrera que es el concejal del Ayuntamiento de Campillos el concejal de Deportes pero voy a pedirle a Miguel Ángel que nos deje un momento porque estos niños son bueno entre 6 y 9 años llevando un coche de carreras y bueno antes ha habido pues lío en las salidas anteriores porque no son capaces de salir conforme al reglamento es decir no corráis tener que ir todos en una línea no aceleréis antes de la última vuelta ahí van todos diciendo tranquilos todo despacio pero cuando lleguen a la última curva empiezan a acelerar como si hubiera empezado la carrera y es un lío vamos a ver estas dos curvas que nos quedan que nos quedan para llegar a la línea de meta vamos a ver cómo están a ver esa formación van ya demasiado deprisa ahí están acelerando ya demasiado ya los de atrás van con la lengua afuera y claro pues al final pues ahí Javier que está ahí a la izquierda parece que sí por lo menos iban bien formados aunque evidentemente se han quedado detrás dos porque se han acelerado tanto que bueno insisto son niños que quizás es es lo mejor del día no sé si Miguel Ángel le parece este que es el futuro del deporte del motor verles que los tenemos que en cierto modo regañar para que lo hagan bien es lo normal bueno lo que quiere decir que aún a sus cortas edades ya tienen el gen competitivo muy adentro y bueno precisamente creo que para esto está esta categoría para ir aprendiendo para ir cogiendo kilómetros para rodarse y al final no deja de ser un aprendizaje para posteriores años además los mayores también tenemos que aprender de los niños porque lo hacen con mucha naturalidad se bajan del coche siguen siendo niños siguen bueno prácticamente pues jugando con sus amigos con los cuales habían estado cinco minutos antes metiéndole el coche en una curva intentando ganarles como fuera Miguel Ángel Campillos y Karting parece ya un nombre absolutamente unido desde hace más de 15 años en España estamos totalmente de acuerdo es un binomio que ya digamos nombre y apellido Campillos es Karting y Campillos es motor y por eso pues como no puede ser de otra manera nos dejamos de apoyar estos eventos que tan importantes son para el circuito y para el pueblo en general además una labor increíble la que está haciendo Martín mejorando la pista cada año porque no es una cosa que sea fácil de decir que digas tienes una pista de hace 17 años pero que cada año hay algo que es mejor brutal independientemente además de aconsejar pues también soy amante del deporte y son muchos años los que llevo también subiendo al circuito a semispinitos en el karting y la verdad es que el cambio es brutal y ya con el último campeonato del mundo con las exigencias que se exigen para ese tipo de pruebas pues la verdad es que es un circuito impresionante y es una comidilla que tenemos en el pueblo entre los amigos y la gente conocida y lo que nos gusta el mundo del motor que es impresionante como bien comentas cada día son nuevas mejoras y nuevas posibilidades las que ofrecen el circuito para acabar Miguel Ángel Herrera concejal de deportes del ayuntamiento de Campillos hoy fin de semana carrera de campeonato de Andalucía con nivel de campeonato de España totalmente desde aquí también aprovecho para felicitar a los tres pilotos locales que me consta que han hecho unas carreras espectacular sobre todo con lo que comentas no tenemos aquí a la creen de la creen como se suelan decir niños y pilotos que están haciendo el nacional entero y los resultados en cuanto a los pilotos locales pues me consta que ha sido extraordinario con lo que comentas el nivelazo que tenemos aquí este fin de semana sabiendo ya por todos los oyentes que bueno dentro de dos semanas tenemos también el campeonato de España con lo cual pues han aprovechado muchos pilotos para correr esta carrera del Andaluz y en definitiva pues todos contentos Martín super contento Manolo presidente de la federación pues bueno hemos batido récord de descripción así que todos super contentos de que todo se desarrolle tal y como se está desarrollando pues fíjense ustedes lo que da una instalación deportiva bien gestionada en un sitio donde bueno precisamente la notoriedad no era por eso hace 15 años y hoy día sirve evidentemente para que miles de impactos en las redes sociales en Youtube en los Facebook en los Instagram en TikTok hoy día pues signifiquen carreras y campillos y eso es gracias precisamente al deporte del motor que al final también es un marketing para cada una de estas poblaciones que se asocian a sus deportes en este caso el mundo del automóvil con Miguel Ángel Herrera concejal del ayuntamiento muchas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias a vosotros y como siempre aquí no tenéis a vuestra disposición para todo aquello que se necesite bueno pues seguimos aquí nosotros mientras en el circuito de campillos con ellos con ellos que se necesite Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en la última tanda de pilotos. En este caso, pilotillos suelo decirle yo porque me hace mucha gracia. Son tan pequeñitos que se merecen este apodo cariñoso. En este caso, para los pilotos de la academia. Vemos que hay por aquí protagonistas que ya estaban en la primera carrera. Que eran básicamente los mismos. Aymar Tarazona con el número 12. Un piloto de solo 6 años. Está en primera posición. Un piloto de Valencia. Segundo es Marco Moral, que está un poquito por detrás. Incluso ya te digo, Aymar Tarazona se está distanciando con 6 años. Ahí el tío como un auténtico campeón. Segunda posición a Marco Moral, como decimos. Marco Moral, que es un piloto de Roquetas de Mar, de Almería. Tercera posición para Alberto Macías, que también son los protagonistas de las carreras anteriores. En este caso, piloto de 9 años de Estepona. Un poquito más atrás está Ángel Gómez, hijo de David Gómez y nieto de José Luis Gómez, que están aquí. Su padre y su abuelo están aquí. Dos personas muy relacionadas con el mundo de la competición en distintos niveles en Andalucía. Y además, pues Ángel, el pequeñín, pues está empezando a ir rapidito. Ya está prácticamente a un segundo y poco del récord de carrera que está marcando ahí Marta a la zona. Y recordemos que Ángel hoy es uno de los dos niños que hoy se estrenan aquí. Ángel Gómez, como decimos, piloto de Granada. Y también pues Armando Díaz, que es piloto de Málaga. Es otro de los que está aquí precisamente estrenándose en esta competición. Algunos con más suerte, otros con menos, pero en cualquier caso intentando hacerlos, hacerlo todo bien desde el primer día. Bueno, pues como decimos, ahí están destacados el número 12 y el número 8, Marco Moral. Y Aymar, que está en la primera posición, van muy pegados. Hay una diferencia, o me ha dado la sensación. No lo logro ver en directo los números, pero aquí según cronometraje en la última vuelta, pues Aymar estaba un poquito por delante, distanciado. Y ahí lo vemos ahora con el número 12, que está siendo presionado por el número 28, por Gonzalo Gallego. No sabemos si es que va a ser un piloto con una vuelta perdida, pero evidentemente según cronometraje no debería o no estaría en la segunda posición. Pero bueno, insisto que no sabemos exactamente, porque ya en cronometraje hemos tenido algún fallo en cuanto a internet en esta mañana. Y bueno, pues esa apreciación, que parece a simple vista que no. Sí, yo creo que Gonzalo ha perdido alguna vuelta, porque me parece que tiene una vuelta perdida. Y bueno, pues veremos qué pasa de aquí a final de carrera. Lo que está claro, que en primera posición está el número 12, que es Aymar Tarazona, el piloto de 6 años. Aunque ahí vemos que se ha metido ahí por dentro el piloto, que nos da la sensación que lleva vuelta perdida y que en cualquier caso ha recuperado una posición en esta carrera. Dos vueltas quedan para el final, se llevan disputados 11 minutos de carrera, es decir, que nos quedan unos dos minutos y medio más aproximadamente. La carrera se va a ir a los 14 minutos en esta categoría, la más pequeñita. La categoría academia, que es una categoría en la que piloto más car tienen que pesar un mínimo de 98 kilos. Si están por debajo de ese peso, pues hay que lastrar el car para que no ganen ventaja precisamente con el poco peso, porque evidentemente el poco peso es una ventaja en el mundo de las carreras y es importantísimo tener eso muy en cuenta a la hora de diseñar las carreras. Ahí está Alberto Macías, que según cronometraje me aparece en tercera posición en este momento. Alberto Macías en tercera posición, el piloto que tiene el número 15, piloto de Estepona. Piloto de solo nueve años y ahí vemos la lucha que tienen esos pilotos, aunque insisto, a mí el cronometraje no me aparece. Estoy mirándolo y me lo dicen desde realización que no debería, o el cronometraje no está bien, o si este es el orden de carrera, evidentemente no se está cronometrando bien. Siempre hay dos tipos de cronometraje, el cronometraje automático a través de un transponder y después por si falla el transponder hay un cronometraje manual. Lo que yo veo, el automático no tiene al piloto número 28 en esa posición y parece que en real si va así. Lo veremos después y ese es el orden, 12, 28 y 8. Es decir, 12, Aymar, Tarazona, 28, que sería Gonzalo Gallego. Y un poquito más atrás el tercer piloto que está luchando ahí por la primera posición. Así que, insisto, cosa de la tecnología, 12, 8 y 28, aunque ahora el que ha ido pidimero toda la carrera, el número 12, Aymar, ha pasado a la tercera posición justo cuando queda un poquito menos de una vuelta para que acabe la competición. Bueno, pues ahí está, vamos a ver si es capaz de aguantar, 18, pues ahí está, 28, 8 y 12, son los tres pilotos que tenemos delante y ese es el orden de Gonzalo Gallego, Marco Moral y Aymar, que está en este momento en la tercera posición. Aunque en cronometraje, insisto, nos marcan otro tiempo porque hasta que no pasan por línea de meta, pues no se actualizan los tiempos. Pero me da la sensación de que por lo que están viendo, por el lenguaje no verbal que tiene sobre todo el piloto que va primero, pues parece que, bueno, pues es la última vuelta y son los tres que van primeros. Vamos a ver, ahí por dentro, Aymar ha perdido la posición, el piloto que iba hasta ahora y el 8 ha tomado, Marco Moral ha tomado la primera posición y creo que Marco Moral va a entrar por línea de meta primero, claramente ha podido escaparse Marco Moral en primera posición y da la sensación que por detrás ha entrado el número 28 Gonzalo Gallego, aunque insisto, todo esto lo va a tener que confirmar después cronometraje a nivel manual porque evidentemente 8, 28 y 12 es lo que hemos visto pasar por línea de meta, pero no podemos, hasta que veamos cronometraje, exactamente ver cuáles han sido los pilotos. Pero si ha sido esta la posición, los que hemos visto a simple vista, el número 8 Marco Moral ha sido primero, el número 28 Gonzalo Gallego ha sido segundo y el número 12 Aymar Tarazona ha sido tercero. Ha quedado todo, bueno, yo creo que entre los tres niños no suman ni 15 años, entre los tres no suman 15 años, pero en cualquier caso ahí están como dos grandes campeones habiendo hecho pues esa machada de acabar la carrera está así, la tercera de la Academia y la última de la jornada, 15 carreras en directo. Hemos conectado prácticamente a las 12 de la mañana, 5 horas y media de carreras en directo en esta segunda prueba del Campeonato Andalucía con protagonistas, con niños, con amigos y en general con todos aquellos que nos han echado una mano aquí en el directo de esta mañana. Recordar que las carreras las retransmitimos a través de Motorsport Live TV, que Ricardo Rosa está detrás de un gran equipo que coordina toda esta retransmisión, un equipo experto en el mundo de las carreras y que nosotros hemos llevado esta retransmisión de nuevo en el Campeonato Andalucía de Karting. La semana que viene estaremos de nuevo aquí con más carreras, probablemente no aquí en televisión, pero sí en otros sitios de Andalucía porque hay mucha competición todavía y mucha temporada de por medio antes del parón de verano. Les emplazo a que sigan en directo las carreras grabadas mañana en el YouTube, todas aquellas que hemos tenido hoy se subirán y seguiremos con más información del mundo del motor desde FAATV, la televisión de la Federación Andaluza de Automovilismo. Ha sido un placer estar con ustedes. ¡Hasta luego! Bueno, voy a ir dando los nombres y vamos subiendo al podio y empezamos por la primera carrera y segunda de la academia. ¿Vale? Tengo un problema, que si no funciona. Sí, ahora, venga. Bueno, primero vamos a agradecer la presencia del alcalde de Campillo y el concejal de deportes que los tenemos aquí para tragar los premios y también al presidente de la federación que evidentemente estuvo con nosotros todos los fines de semana. Con esto empezamos la entrega de premios con la academia primera y segunda carrera que os vamos a dar un recuerdo de haber participado en esta prueba de Campillo de... ¿Qué oyes? Ya, es que hay veces que se va el micrófono, ¿vale? Pero bueno, es un pequeño recuerdo que vais a tener de la carrera de Campillo, ¿vale? De la Campeonato Andalucía. Venga, pues empezamos. Aymar Tarazona, Gonzalo Gallego, Alberto Madas, Ángel Gómez, Marco Moral, Adrián Jiménez, Omar Román, Iñaki Villalba, Jorge Miquel, Francisco López, Emilio Esteire, Armando Díaz y Hugo Jurado. ¡A podio! A ver, que ahí también hay sitio para este lado, ¿eh? Ahí también hay sitio para este lado. Venga, pues venga, va a entregar el señor alcalde, el concejal de deportes, Fernando Parra, como delegado de la comisión de karting y nuestro presidente, Manuel Alonso Bordolán. A ver, posar para la foto, venga, pues posar para la foto. A ver, que falta algún trofeo. Bueno, ponemos, vamos a poner las autoridades aquí, que hagan la foto correspondiente. Venga, muchas gracias. Ah, tú no tienes, falta uno, falta uno. Espera, que falta uno, que falta uno. Menos mal. Vamos a dejar al mejor sin la escopeta. Ahí lo tienes. Ahí, bien, vale, bravo. Vale, muchas gracias. Ya podemos bajar del podio. Bueno, ahora vamos a empezar a entregar los trofeos de la mini en la primera y segunda carrera. Sí, no, la academia, la academia, la academia, la academia, la academia, pero he dicho que la puntada, así que la cabeza, la cabeza se tiene para... Vamos a entregar la academia, la academia, esperad que todavía falta la academia. Vamos a entregar el primero, segundo y tercero. Tercer participante, o sea, tercero en el podio, Alberto Macías, segundo González Gallego y primero Aymarta la zona. Os van a dar otro trofeo. Manolo, 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 dale una a este que le faltaba de la academia, que ya vino tarde. Muy bien, muchas gracias. Venga, vale, pues ya os podéis bajar, gracias. Seguimos con Mini, primero, segundo y tercero de la Mini, primera y segunda carrera. Tercer clasificado, Manuel Miguez. Segundo, Jordi Fortuny. Y primero, Álex Martínez. Muy bien, entrega, Presidenta de la Federación, Alcalde de Campillo y Concejal de Deportes. Espera. Ah, no, sí, sí, sí. Vale, sí, sí. Foto de familia para el álbum y venga, vámonos. Perfecto. Gracias. Ahora vamos a hacer los Mini Rookie. Primera y segunda carrera. Segundo, Rocco, Bobilota. Segundo. Vale, perdona. Tenéis que poneros para allá, que dice que no se ve la gente de esta maravilla. Os sentados. Bueno, seguimos con los Rookie. Tercero, hemos dicho Rocco, Bobilota. Segundo, Vicente María Barros. Y primero, Bruno Grenligi. Chicos, chicos, echaros para allá, chicos. Vale, tengo que esperar aquí. ¿Vale? Venga. Chicos, no, tenéis que iros para allá. ¿Eh? Y entrar cuando tenéis que entrar nada más. Venga. Chicos, sabes, si tú ya has recogido los tuyos, tú ya has recogido los tuyos. Venga, quien haya recogido los trofeos, que se salga de la pasarela. Porque lo único que puede ocurrir es que nada más que dejen entrar a los pilotos, nada más. ¿Vale? Para el espacio que tenemos. Venga. Venga. Bueno, pues venga, seguimos. Primera y segunda carrera de Junior, gracias a los tres. Vamos a entregar. Vamos. Vamos a ver. Tienes que ir más en los chiquitillos, que antes de los tres más. Si no, no van a ganar. Vamos a ver, señoras. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Mira, vamos a entrar. Dejadme el consigo libre. El que no sea piloto, no lo quiero que sea. A ver, ya, por favor. ¡Vamos! Venga. Los pilotos también cogiendo los trofeos. Salid aquí porque no la cabeza. No, no. No, no, no. El caso de la academia. ¡El ponlo! Pero tú no eres la tercera carrera. La tercera carrera de... ¡Ah, no! Bueno, seguimos. General Escra, Junior, podio para la primera y segunda carrera. Aarón García López. ¡Bravo! 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 Muy bien, seguimos con Junior, primera o segunda carrera y ahora lo hacemos por categoría o por motores. Voy a empezar por Rotas, Rotas Junior. Venga, vámonos, vámonos, gracias a Morón. Motor Rotas Junior, primera o segunda carrera, segundo clasificado Juan Manuel Camino, primero Adrián Ríos. Juan Manuel Camino, Juan Manuel Camino a la una, a las dos y a las tres que se ha ido. Vale, gracias Adrián. Ahora seguimos con el motor X30 de Junior, primera o segunda carrera, tercero clasificado Hugo Martí, segundo Denis Curabala, y primero Arón García. Muy bien, haced la foto en familia si queréis y nos vamos Venga, seguimos con Podium de Senior, primera y segunda carrera, clasificación Scratch y primero es Daniel Brice Esto es clasificación Scratch, primero nada Bueno, seguimos con Senior, primera es una carrera por motores, empezamos por rotas, primero William Decker, Sebel Fanny y Miguel Ángel Guerrero Vamos, tercero lo tenemos aquí, William Decker, primero Miguel Guerrero y segundo Sebel Honey, a la una Espera que viene, viene, viene ahí, vamos, 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 vamos Vamos que nos vamos, que yo me tengo que ir, cuidado, cuidado, no hay que venir tan a prisa Venga, muy bien, pues venga, entregamos Muchas gracias, muchas gracias Vale, seguimos, cuidado Manolo, estos son las prisas, estos son las prisas Venga, muy bien, muchas gracias, ahora seguimos con el Podium de Senior, primera y segunda carrera, pero con motores X30 El tercero es dedicado Alberto Hurtado, segundo Adrián Mustinies y primero Daniel Brice ¿Por qué? El motor, es el motor El motor en X30 He salido tercero, he hecho tercero Es la primera, creo Esta es la primera y segunda carrera Por eso, primero y segunda carrera Pero el motor, X30 Es la suma de la primera y la segunda Y yo he salido tercero antes No, no, que sí, que ha hecho tercero el cuarto Que sí, que sí Pues habéis equivocado, eh Bueno, ahora lo miramos, ¿vale? Ahora lo miramos, tú súbete al Podium Vale, venga con la foto de familia Y ahora empezamos con los máster Estos jovencitos que tienen los costados Para el lunes y para el martes Y a veros por el lunes y el martes cómo estáis Y, primera y segunda carrera Tercer clasificado Antonio Jesús Pérez Segundo clasificado Antonio Jesús Martín Frías Y primero clasificado Francisco Javier Lastra Paquillo para los amigos Paquillo para los amigos Antonio Jesús Martín Ah, bueno, viene ahí, viene ahí por la pasarela Mira lo que le están diciendo Antonio Que se te olvida el casco 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 Ahora empezamos con la tercera carrera Y empezamos con la academia La academia ahora lleva los tres primeros De la academia Y el tercer lugar es Aymar Terazona Segundo Gonzalo Gallego Y primero Marco del Moral Vale, muy bien Ahí, ahí, muy bien Seguimos con la tercera carrera de mini Tercer clasificado Javier Proasca Segundo clasificado Manuel Míguez Galloso Y segundo clasificado Alex Martínez Escuela Bueno, ahora seguimos con los mini rookie Tercera carrera Tercer clasificado Mario Prieto Segundo Vicente María Barros Y primero Nilas Maíl Yo tenía que, así que me tenía que estar yo picando el diente Que tengo que votar Bueno, seguimos con Junior Tercera carrera El Scrap Que pertenece a Arón García López Bueno, ahora seguimos con la tercera carrera de Junior Por motor Y por motor rotas Tenemos a Juan Manuel Camino Segundo clasificado Y primero Adrián Ríos No, pero el segundo no hay El señor Manuel Camino no está, ¿no? No, no está Cero el que no está No, el tercero no hay que no hay No hay Cero el primero y el segundo No existe, no viene Bueno, pues ahora seguimos con el motor X30 Tercero que ha dedicado Hugo Martín Segundo que ha dedicado Hugo Mañas Y primero que ha dedicado Arón García Junión segunda carrera oficial De X30 De X30 Venga, vale, gracias Seguimos, señor Tercera carrera Primer Scrap Daniel Brick Muy bien Vamos a empezar ahora por categoría de motores Tercera prueba Tercera carrera de Senior Tercero que ha dedicado motor rotas Juan José Baños William Deckard Miguel Guerrero El primero William Deckard No tenemos a William Pues venga, entregamos Espera, espera, espera un momentito que viene ahí Llega tarde Vamos Vamos Sube al podio Perfecto Muy bien, muchas gracias Seguimos con Senior Tercero carrera Motor X30 El tercero Eduardo Domínguez Segundo Eric Genet Y el primero Daniel Brick Vamos Capitán El mono El mono que no da Que está la cámara aquí, hombre Hola, otra vez Encantado Sí, sí, ya la tomo Ani, levanta Que ha ganado No Que parto el mono Muy bien, muchas gracias Bueno Y por último Vamos a dejar a estos jovencitos Que se vayan del podio Y vamos a darlo a los otros jovencitos A los Masters Bueno Tercer clasificado Francisco Gómez Segundo medicado Antonio Jesús Pérez Y primer clasificado Francisco Javier Lastra Bueno, pues nada Muchas gracias a todos Gracias a todo el mundo Por haber asistido Vamos a la prueba Del campeonato andaluz De karting en campillo Daos las gracias a todos Espero que lo habéis pasado Bastante bien Por no decir muy bien No 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 Gracias por ver el video.